Juan Luis Lomelí, subsecretario de Gobernación, informó que al momento se tienen los cuerpos de 63 personas en el lugar y tres más en hospitales de la región, derivado de la explosión del ducto en Tlahuel Ilpan. Informó que los cuerpos serán trasladados a diversas funerarias de Tula, Mixquiawala y Semefos para trabajar en la identificación de cuerpos. Solicitó a los familiares inicien las carpetas de investigación para que en breve se lleve a cabo el cruce de información. Así fue, la conferencia matutina donde AMLO habló sobre la tragedia de Tlahuel Ilpan detalló que las pruebas a realizar en los cuerpos son de genética y ADN a efecto de no entregar personas de manera equivocada. Adelantó que adecuarán un albergue de cuerpos en las instalaciones del Ministerio Público de Mixquiawala para que se realice su entrega a los familiares. Se recomienda, las personas que en caso de tener algún familiar desaparecido lo reporten al 911, donde les podrán información.